Bien, y ahora, pues sin más, vamos a empezar con la práctica número 7, última práctica, afortunadamente para vosotros y para mí, que se titula en el nivel connotativo del análisis del discurso. Bueno, es una práctica complementaria. A mí me gusta, hay muchas citas relevantes que hablan sobre la comunicación verbal y no verbal. A mí me gusta recordar la cita de Peter Dracker, que dice, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Es decir, ¿qué kickstay me ven yo de aquí? Si tenemos una comunicación, en este caso cualitativa, una entrevista en profundidad, un focus group, nosotros tenemos mucha información que estará recogida por la transcripción del discurso. Es decir, hemos hecho una entrevista, alguien, de alguna forma ya sea automática o ya sea de una forma más manual, ha transcrito ese discurso y tenemos esa información. Esa es la parte verbal de la comunicación. Y ahí hay mucha información, pero hay mucha otra información que se pierde en la transcripción. Es un poco lo que quiere decir Peter Dracker, ¿no? Claro, cuando hablamos de lo que no se dice, ¿cómo sabemos lo que no se dice? Generalmente, por los aspectos físicos del individuo, la apertura, la gesticulación, las emociones, la expresión de las emociones, seguramente, o principalmente vía expresiones faciales, el tono de la voz. Tú cuando ves una transcripción, el tono de la voz no lo estás escuchando, estás viendo la frase y todos sabemos que no es lo mismo decir esta asignatura es una pasada, que decir esta asignatura es una pasada o de muchas otras formas. Esa información se pierde. Claro, tenemos un componente visual, por eso os dije que es interesante cuando hacemos una entrevista en profundidad, previa solicitud de consentimiento informado de la autorización del individuo, ya sea verbal o escrita, grabar la imagen, porque esa imagen no va a dar mucha información. La imagen física, lo visual. Lo vocal, también. Es decir, no solamente nos vamos a centrar, ir anticipando lo que va a haber que hacer en esta práctica. Va a haber que volver a ver los vídeos intentando buscar elementos connotativos relacionados con lo visual. No es lo mismo que tú le preguntes a una persona en relación al examen de una asignatura y que esté totalmente tranquila, calmada, una expresión abierta, que se empiece a tocar el pelo, que empiece a dudar, que hayan silencios, porque probablemente haya algo ahí latente, algo que no sabemos, duda, miedo, muchas emociones. En lo visual, en lo vocal, también. Es decir, cuando hablamos, cuando nos expresamos, las emociones se transmiten. Si grabamos el audio, podemos analizar la parte vocal, pero si no lo grabamos, no. Y por último, lo verbal, idea, lenguaje, secuencia. Según muchos estudios, el porcentaje, digamos, de la información, es del 55% visual, 38% aproximadamente vocal, 7% verbal. Curioso. ¿Qué significa? Esos porcentajes pueden variar ligeramente, pero lo que está claro es que el aspecto verbal es el menos importante. Lo que se dice no es tan relevante. Muchas veces más importante, cómo se dice. De hecho, un ejemplo claro de esto, lo tenéis, por ejemplo, o por ejemplo, yo lo percibo cuando vemos una película o una serie. Antiguamente te comprabas una serie, o yo cuando era de vuestra edad, o un poquito menos, todavía no existía ni neto ni nada de esto, y yo iba a donde ibas el viernes, al videoclub, al videoclub, y sacabas una peli. Y esa peli estaba en un idioma, el que fuera, a veces en castellano, pero otras veces era muy novedad, en inglés. Y tú la veías. Pero hoy en día, tú puedes ver cualquier peli, cualquier serie, en cualquier idioma, con cualquier subtítulo. Y hacer este ejercicio vosotros, y vosotras. Yo muchas veces veo pelis raras. Iraníes, suecas, idiomas que no tienes ni idea, ¿vale? Ni idea. Indio, bueno, alguna variante incluso dentro de India. Claro. ¿Cuál sería la tendencia? Yo siempre veo, intento ver las películas en versión original. Porque sabéis que, sobre todo los que veáis películas en versión original, lo que se pierde por verlas traducidas, ¿no? Ver que hay 27 actores que tienen la misma voz, porque es el mismo doblador, eso es un poco pena, ¿no? Eso va a mi entender. Entonces yo solo veo las películas en versión original. Evidentemente, lo visual da igual el idioma que lo veas, pero lo vocal sí influye. Porque no es lo mismo la expresión de ese individuo que está hablando en su propio idioma, con su voz, que el doblador. Aunque luego te pongas el subtítulo en castellano, o en inglés, o en el idioma que entiendas. La parte verbal. Pero se pierde mucha información cuando ves una película doblada, digamoslo así. Entonces, sobre todo se pierde emoción. Porque los dobladores, pues bueno, no dejan de ser doblador. No es la persona, siempre es la persona. Con lo cual eso sí que es importante. Yo de hecho, eso es una confesión que nunca he hecho, la estoy haciendo en vídeo ahora. Cuando mi bebé era muy pequeñito, ahora es más mayor, tiene dos años y pico, pero cuando era muy, muy pequeñito dormía fatal. Pero fatal. Muy mal. Pero claro, se dormía muchas veces cuando estaba viendo la televisión. Y tenía que ponerla tan baja que casi no escuchaba. O sea, que la parte verbal no la escuchaba. La perdía prácticamente. Incluso aunque pusiera subtítulos, bueno. Y aún así no me perdía mucha información de la que me estaba dando la película o la serie. Porque la parte verbal no es tan relevante. De hecho, tú puedes ver a una persona en cualquier idioma cabreada y sabes que está cabreada. Evidentemente lo expresa de una forma diferente. Esto es una cuestión importante. Esto responde un poco a lo que me decíais algunos de vosotros. Si yo hago un estudio cualitativo y me he olvidado de grabar el vídeo, o me he olvidado de grabar el sonido, ¿esa entrevista vale? Yo, en general, no os he dado respuesta a esas preguntas. ¿Vale? Sí. ¿Cuánto vale? A mi entender, menos. Porque no a nivel de nota, sino a nivel de utilidad. Porque mucha de la información que vamos a extraer procede de la parte no verbal. Entonces, el no tener grabada la imagen es un problema. Evidentemente, grabar imagen y sonido supone, sobre todo imagen, sonido también, pero sobre todo imagen, supone una autorización mayor, un consentimiento informado más estricto. Que generalmente, ahora la universidad que está con el tema del comité de ética, incluso para los TFGs, te obliga a hacer unos informes, etcétera, etcétera, con unos consentimientos como muy largos. Al menos, tú necesitas tener el consentimiento grabado. Es decir, vamos a hacer una grabación. ¿Está de acuerdo con no sé cuánto, no sé quién, ¿se va a utilizar para esto? Sí, no. Por lo menos. Bien, lo digo de cara al TFGs el año que viene, si vais a hacer. Entonces, claro, hasta el momento, nosotros hemos analizado el discurso, el texto, la transcripción. Y ahí es relativamente difícil encontrar sentimientos, afectos. Es decir, cuestiones objetivas es más fácil, pero cuestiones subjetivas es más complicado. Expresión de los individuos, ¿vale? Claro, para eso vamos a utilizar, vamos a complementar los análisis que hemos hecho previamente con un análisis no textual. Al ser un análisis no textual, no lo vamos a hacer con Atlas TI. Y aquí tengo que hacer un inciso. Si recordáis, yo os dije que podíais o que debíais tener los vídeos, transcribirlos y ese documento en PDF subirlo a Atlas TI y trabajar. Ahora bien, Atlas TI, no os dije que lo hicierais así porque no quería complicaros y sobre todo que no quería que pesaran mucho vuestros archivos. Tú a Atlas TI le puedes subir los vídeos. Es decir, Atlas TI permite subir vídeos. Entonces, puedes subir el vídeo y puedes subir la transcripción, las dos cosas. Y puedes tenerlo en el mismo programa. Es decir, tener la transcripción abierta y el vídeo. Y estar viendo las dos cosas. No os dije que lo hicierais así, básicamente porque como me teníais que enviar a mí las unidades, perdón, si las unidades hermenéuticas, si le metéis tres o cuatro vídeos, eso pesa mucho, no se puede enviar. Esa era la razón. Pero para el futuro podéis meterlos. De hecho, yo cuando hago un proyecto, lo meto. Porque trabajo en local. Normalmente, cuando hago un proyecto, lo dejo en un ordenador físico. Por temas de protección de datos, de privacidad, etc. Entonces, claro, en este punto lo que vamos a intentar es complementar la información procedente del discurso con cuestiones connotativas. ¿Vale? Dicho en una palabra conlleva, además de su significado propio o específico, otro tipo de expresivo o apelativo. Es decir, ahora no solamente vamos a estar hablando, buscando su significado propio. Es decir, lo que dicen las palabras, las frases dicen esto, yo interpreto esto, lo he codificado. Perfecto. Si no, algo más. Vinculado a lo expresivo o a lo alternativo. Claro. Eso no significa que cuando yo esté analizando una entrevista en profundidad o un focus group, voy a tener un montón de elementos connotativos. Para nada. Puede ser que tenga una entrevista de una hora y encuentre verdaderamente relevantes cinco, seis elementos importantes connotativos. Por ejemplo, cuando hablamos de un focus group en el cual todos los individuos están en la misma localización, pensamos, por ejemplo, en un focus group de gente joven, si puede ser cuanto más joven es mejor, igual no menores, pero bueno, adolescentes o jóvenes adultos, es muy importante, o para nosotros es muy importante, analizar la parte visual. Generalmente, los focus group, y sobre todo entre gente joven, está el rol del líder, el rol del seguidor. Hay un condicionamiento muy grande. Es decir, a mí me llaman para hacer un focus group sobre un producto o un servicio y me ponen cosas. Siete personas más. Y a mí no me condicionan y probablemente yo tampoco condicione demasiado el resto. Personas de mi edad. Pero personas de vuestra edad o más jóvenes, sí. Si esa persona líder da una opinión, es difícil que una persona del mismo focus group vaya en contra de su opinión. Y de hecho, eso lo vemos en la mirada. Muchas veces lo tenemos a todos y cuando una persona, digamos, que se considera, digamos, subordinada, va a dar una opinión, muchas veces en el momento que está dando su opinión, mira al líder. A ver cuál es, si asiente, si no asiente, si está de acuerdo. Ese tipo de cuestiones para nosotros son importantes. ¿Sí? Sí, por ejemplo, ¿por qué ha dado el focus group? ¿Ese es común o no está? ¿Qué sigue al líder? ¿Por qué no nos puede mirar como tal? Claro, piensa que normalmente nosotros, a ver, en el momento que estamos haciendo el focus group, las personas que son líderes se notan. Básicamente porque no dejan hablar del resto. Entre otras cosas. Pero aparte de eso, generalmente es un poco bruto lo que hace es presentarse a las personas iniciales. Y ahí vas palpando la personalidad de cada uno. Ahí tienes una idea. Si el tema no es comprometido, pues seguramente ese condicionamiento entre individuos es poco. Pero si el tema es comprometido, sí. Ahora bien, ¿cómo podemos grabar esto? Bueno, pues si tenemos una cámara, por ejemplo, lo idóneo sería tener cámaras que permitan ver al mismo tiempo a todos los individuos. Por eso se plantea, en la teoría lo habéis visto, mesas en forma de ovales, por ejemplo, rectangulares o ovales. Y si, por ejemplo, un tiro de cámara no te permite sacar a todos los individuos, pues tienes que tener más de una cámara. Dos, tres, cuatro, las que sean necesarias. Tú pones a grabar las cámaras, las simultaneas, las pones a grabar al mismo momento o lo que es simultaneas algún punto y a partir de ahí puedes tener las cuatro cámaras en la pantalla, en el análisis e ir viendo la reacción de cada uno. Eso es lo que normalmente hacemos. Cuando hicimos el estudio de las personas mayores en los centros de mayores, eran pocas personas, pero el tiro de cámara no nos permitía, básicamente porque venían en sillas de ruedas y demás, coger a todo el mundo. Entonces pusimos dos tiros de cámara. Evidentemente la cámara de tal forma que la gente no se sienta cohibida. Las pusimos como medio ocultas y tal, aunque sabiendo de que existía. Bien. La connotación, por lo tanto, como digo aquí, nos desvela códigos no lingüísticos, perdón, códigos lingüísticos no evidentes, ¿vale? O reacciones inconscientes. La gente tiene que tener un individuo al que le estás haciendo una entrevista en profundidad y tiene diferentes expresiones corporales. Movimiento de las manos, visualización, tono de la voz. Y hay muchas cuestiones que no controlamos. La mayoría no las controlamos. Vosotros pensáis que sí, pero realmente cuando venís a verme muchos de vosotros por algún tipo de cuestión, pues se me viene tocando el pelo, no sé cuántos, hay muchas cuestiones no conscientes que revelan estados o sentimientos de los individuos. ¿Vale? Entonces, esta connotación nos permite complementar el análisis tonal clásico. Nosotros no vamos a descubrir el dorado con la información cualitativa, pero sí que podemos confirmar. Podemos confirmar el hecho de, por ejemplo, imagínate, esto a veces pasa. Muchas veces pasa que tenemos un equipo de trabajo en un estudio cualitativo. Y en ese equipo de trabajo unos individuos han hecho las entrevistas en profundidad. Otros individuos las han trajitos, trajitos y otros individuos han hecho la parte de la clastín. Y hay muchas veces dudas para las cuales utilizamos memos. Es decir, ante esta frase te pones un memo. ¿Qué ha querido decir? ¿Sarcasmo? ¿Qué ha querido decir? Y no lo sabes. ¿Cómo lo puedes comprobar? Y haz al vídeo y lo miras. Si no hay vídeo, tenemos un problema. Porque tenemos un sesgo de memoria. Recordar. Tienes que entrevistas en profundidad todo detalle si posible. Por eso se recomienda tener siempre esa cuestión de vídeo. Si hablamos de temas de experiencia de cliente, aún más. Es decir, si vamos a hablar con un individuo sobre la experiencia de cliente de un servicio o un producto, hay muchos elementos, como habéis visto. Antes de la experiencia, durante, después. Si la experiencia es compleja, hay muchas cosas a evaluar. Y necesitamos esa información. ¿Vale? Y luego, como os digo, en el focus group, estas cuestiones connotativas cobran especial interés en el tema de la interacción entre ellos. Bueno, aquí os pongo ejemplos, ¿no? ¿No? Interés en profundidad. Focus group. Focus group online. También es interesante. Focus group online es interesante por muchas razones. Bueno, primero porque se puede hacer, ¿no? Hace unos años las tecnologías no lo permitían. Hacer, grabar, tener una estabilidad. Si recordáis un poco antes, no mucho antes del confinamiento, hacer reuniones en plataformas que fueran estables y que todo el mundo tuviese conexiones era complejo. Solían haber problemas de sonido, de retorno, etcétera. Ahora es más fácil. Este tipo de focus group elimina el elemento en principio, esas interacciones entre los individuos. Existe una interacción indirecta porque tú estás viendo lo que el otro individuo hace y dice, pero no está en el mismo sitio. Ese condicionamiento es menor. ¿Vale? Pero existe. Entonces, hay que ver las características de cada público objetivo, utilizar uno u otro y analizar un elemento u otro. Y bueno, y aquí tenemos un poquito la hoja de ruta en relación al análisis que estamos haciendo. Fijaros que aquí esta línea de naranja se corta. Es decir, no vengo para atrás, ¿no? Pero esta línea de naranja sería así de larga hasta aquí, hasta el principio de la pizarra con todo lo que hemos hecho en este curso. Todo lo que hemos hecho en este curso está por aquí. Muy bien. Todo eso es lo que se llama análisis de contenido. Análisis de discurso, análisis de contenido. Nosotros analizamos elementos, contenidos en ese discurso a diferentes niveles. Textual, conceptual o organización. Perfecto. Y de ahí sacamos mucha información. Ahora bien, podemos complementar la voz de información sí. ¿Con qué tipo de información? Información vinculada al lenguaje corporal, por ejemplo, movimiento de manos, ojos, gestos, parásitos. Parásitos son estos gestos que no puedes controlar. Mimetismo corporal. El mimetismo corporal se ve mucho, sobre todo en las entrevistas en profundidad. Cuando estás haciendo una entrevista en profundidad, el individuo tiende, el entrevistado tiende a mimetizar sus gestos con los del entrevistado. Generalmente. Aunque no se dé cuenta. Entonces, el entrevistador tiene que tener mucho cuidado porque si quiere analizar los gestos, tiene que reducirlos al máximo los suyos para que no haya mimetismo. Luego, relaciones físicas. Bueno, se podrían medir otro tipo de elementos que nosotros, en este caso, las cuestiones de personalidad o psicológicas, sí que las podemos medir. Alegría, ira, tristeza, miedo, podemos intentar aproximarlas o podríamos incluso utilizar algún tipo de dispositivo. Hay visto en la asignatura de observación con nuevas tecnologías de observación que se pueden utilizar dispositivos que miden estos elementos, ¿no? Los elementos emocionales o la reacción del cuerpo ante estímulos. La reacción emocional del cuerpo ante estímulos. Podría ser, por ejemplo, un GSR que es un, ¿cómo se llama esto en castellano? Un psicogalvanómetro, un dispositivo que mide la sudoración, la reacción eléctrica de la piel. Podríamos utilizarlo, por ejemplo, podríamos utilizar un elemento que se llama el electromiograma, que son una serie de dispositivos que se ponen en la piel para ver los gestos. Imaginaros que los gestos, nosotros podemos verlos en el vídeo grabado, lo podemos ver y podemos interpretar. Pero claro, a veces que los gestos son muy menores, existen dispositivos para poder medir esto. También hay una cuestión interesante, sobre todo planteado para las entrevistas en profundidad, que es el reconocimiento facial, emocional facial. si tenemos una entrevista de profundidad y está bien grabada con calidad suficiente, podemos utilizar software para analizar esos micromovimientos de la cara. Seguro que lo hay visto. Hay varias empresas que, sobre todo en las épocas estas de elecciones, hacen estudios de los candidatos políticos. Y dicen, pues cuando han dado este discurso tenía un 50% de no sé cuántos, un 40%. Bueno, pues eso se puede hacer y se está haciendo hoy en día. Evidentemente, algunas herramientas de este tipo se pueden utilizar más en entrevistas en profundidad y no tanto en focus group. Porque en focus group controlar un grupo grande con este tipo de dispositivos es más complicado. ¿Vale? Entonces, bueno, estos elementos son los que buscaremos. ¿Cómo se relaciona esta práctica con las anteriores? Bueno, por ejemplo, con la práctica 4, en la práctica 4 vimos los memos. Los memos y las notas de observación. Y yo os dije, bueno, haced lo que queráis en ese momento la nota de observación o los memos que básicamente eran como post-its, ¿no? Hago un post-it y me pongo un comentario, el que sea. Ahora, en esta práctica, esos comentarios que vamos a hacer esos memos o notas de observación van a ir orientadas a identificar elementos connotativos. Ya sea visual, manos, pelo, ojos, o vocal, tono de la voz, etcétera. O cuestiones emocionales que interpretemos. Eso es lo que vamos a buscar. Vamos a utilizar esos elementos, esos posis, para buscar esos elementos. Ejemplos de prácticas de cursos anteriores, por ejemplo, en el Oceanography. Fijaros que aquí, todo esto que está aquí lo encontraron por actual la nota de observación que este grupo encontró en relación a todo la experiencia en el Oceanography. Por ejemplo, asiente con la cabeza, asentir con la cabeza es estar de acuerdo, por supuesto, disgusto, distracción, duda, niega con la cabeza. Claro, tú, si una persona te niega con la cabeza pero no dice no, esa información no se queda grabada en el texto, no se transcribe. ¿Vale? Sonrisa, conexión, parece no estar conforme, bueno, una serie de elementos que pueden utilizarse. Claro, fijaros, estas notas de observación, generalmente, notas de observación, notas históricas, notas personales, como tenéis este vídeo va a estar grabado y lo podéis poner, lo podéis parar y ver un poco el ejemplo anterior parando a la pantalla, es el del primer año que se ha ido en este trabajo como vosotros. Una vez tenéis recogidos todos los elementos connotativos, lo suyo sería hacer una tablita resumen en la cual digáis, bueno, lo primero que tengo que decir con esto es que este grupo encontró demasiadas cuestiones connotativas. Es decir, cuando veáis un vídeo de una hora van a haber muchas. Yo me pararía en las más relevantes. ¿Vale? Lo digo porque algún compañero cuando hicimos las citas tenía 200. no. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Se le hubo 10 de dos citas en otra observación. ¿Cuántas? Pues bueno, las que sean relevantes. Si una persona hace con la cabeza mucho así, pues igual tiene un problema en el cuello. Haciendo de broma, pero quiero decir, cuando terminéis de ver el vídeo, pues coger las 10, 8, 10, 12, 15 más relevantes. Si un vídeo hay 5, porque la persona sea un poco como sin emoción, porque hay gente sin emoción, pues bueno, son 5. Pasa nada. ¿Vale? Pero fijaros, este tabla resumen lo que hace es identificar esos elementos connotativos para cada una de las entrevistas y de los conjuntos. Es decir, la primera entrevista en profundidad, esto es lo que pedíamos el primer año, ahora este año que hay mucho y tal y que hay mucho curro, el año pasado pedimos a través de dos años 1, 2, 3, 4, 5, 6 entrevistas en profundidad y dos foco gurú a personas diferentes y foco gurú de 5 personas. Esto fue lo que se pidió el primer año. Nadie se quejó. El segundo año ya empezamos a quitar y este tercer año porque vosotros sabéis lo que tenéis que hacer, que es casi la mitad que lo de primer año. Pero bueno, este año sabéis quejado, mucho. Bien, entonces, pues indica que la primera entrevista que os pidió que es tener un hombre de 18 años, la que sea, estas notas de observación, estas notas teóricas, lo que sea. Este cuadro es un cuadro resumen para ver un poco qué elementos son los que prevalecen en cada caso. Sin embargo, claro, cuando yo veo este gráfico en una... Si yo veo un trabajo, un estudio, con una tabla de este tipo, lo que puedo saber es cómo de expresivos o cuántas reacciones no verbales ha generado el tema que estoy analizando. ¿Cuántas? ¿Número? Y decir, hostia, pues parece que la temática que estamos analizando genera reacciones. La pregunta es ¿qué reacciones concretas y dónde? Para eso, hacemos un segundo cuadrito en el cual, imagínate que la primera entrevista será la entrevista número uno. Que en la primera entrevista hemos encontrado cinco elementos connotativos. Cinco. Por eso os digo, prefiero que sean menos números, pero que sean más claros. En la primera entrevista hemos encontrado cinco elementos connotativos. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Imaginadlo. Bueno, pues entonces, esa segunda tabla, la primera tabla es resumen, la segunda tabla es ¿cuál? Ponemos el minuto, ponemos la reacción y cuál es nuestra interpretación ante ese elemento. Consideramos que... Entonces, fijaros que ahí estamos concretando. Ya no es la tabla anterior que es el número, sino es específicamente ¿qué? Ironía, sarcasmo, tristeza, resignación, lo que sea. Si es verbal o vocal, he explicado un poquito. Y aquí tenemos una del focus group, pues bueno, un ejemplito también. Otro elemento en el cual vamos a hacer énfasis es con... Vamos a intentar buscar los elementos connotativos relacionados con los generadores de experiencia. Podríamos buscarlo con respecto a mil cosas, pero vamos a concretar los datos. Es decir, cuando estáis viendo los vídeos, pensar en los generadores de experiencia, entornos espaciales, personal, procesos, prestación de servicio o pruebas o evidencias físicas y intentar identificar ejemplos y ahora ya no una a una, sino para todas las entrevistas juntas. Me invito a la primera entrevista y busco, intento buscar ejemplos de reacciones no verbales ante uno de cada uno de estos. Puede que haya para todos, puede que no haya para uno. Imagina que en la primera entrevista todo va perfecto, pero solamente hay algún tipo de reacción emocional en relación al personal y en relación al proceso. Porque el personal fue muy atento y hay una serie de cuestiones positivas, ya sea verbales, visuales, y luego a nivel de tiempo el personal fue atento, pero los tiempos de espera fueron muy largos. Pues entonces de esa primera entrevista yo solamente saco dos ejercicios, uno para personal y otro para procesos. ¿Cómo lo pondría? Entre comillas, entrevista uno, pondría el ejemplo en cada uno de los cuadritos y así vería el resto para sacar ejemplitos de cada uno de ellos. Aquí lo que estamos haciendo es intentando complementar la información verbal que hemos sacado con elementos con rotativos. Y aquí si os fijáis tenemos un ejemplito. Espacio, personal, proceso y tal y tenemos una serie de ejemplos. Nota de observación, explicación. En la entrevista de la niña de 12 años y eso ya es un problema. Yo cuando vi esto el primer año dije, ¿pero habéis pedido autorización a los padres? Porque hace falta pedir obligatoriamente cuando el menor lo le da una persona. Autorización expresa a los padres por escrito. Claro, cuando vi eso dije, hostia, pero claro, no me di cuenta hasta que no se entere nadie. Ahora lo estamos grabando, no. Luego la pedieron. Luego la pedieron. Bien, en la entrevista de la niña de 12 años, documento primario número 4, esta relata con ilusión y motivación es recorrido con el túnel de los tiburones. Relacionado con túnel de los tiburones. Y aquí lo que dice es lo cuenta con emoción. Nota de observación, no solamente lo relata, sino lo cuenta con emoción. ¿Vale? La entrevista la reacción poniendo cara de tristeza y lo vincula en la observación discurso. Como veis, un ejemplito. No hace falta tener 27 ejemplos, pero sí que intentar buscar para cada uno de los factores generadores de experiencia elementos connotativos. Y, entonces, hasta aquí va claro, ¿no? Más o menos la idea de lo que hay que buscar. Bien. Y luego tenemos un último elemento que a mí me parece muy interesante que es el tema del tiempo. El timing. ¿Vale? Hoy, hasta hoy, lo que tenéis es, hasta hoy lo que tenéis es transcripciones. ¿Vale? Imagínate que el año que viene haces un TFG, no sé, sobre imagen de marca o lo que sea, y haces cinco transcripciones y cada una te sale de seis páginas. Tú solo lo puedes poner en TFG. Es decir, lo puedes poner en anexo, pero eso no es si te ocurra ponerlo dentro del texto porque el evaluador vomita. O sea, cosas largas y tal, no. ¿Cómo resumir la información que hay en una entrevista para poner dentro del texto y para transmitir cómo fue la entrevista sin tener que poner toda la transcripción en medio del texto? Pues una forma es analizar el timing. Es decir, yo tengo la entrevista dividida en bloques, más o menos, entonces puedo crear un cronograma de esa entrevista. Entonces, como ves, presentación del focus group, presentación de los participantes, exposición del problema, presentación de lo que sea, hay una serie de etapas con minutos. Ese timing nos va a servir para lo que os dije en su momento. O sea, ¿os acordáis del cuadrito que os dije aquí? Este cuadrito que os dije aquí, este de aquí, minuto, reacción, observación, eso está directamente relacionado con el timing. Es decir, yo, para cada una de mis entrevistas, tengo tres entrevistas, pues había tres timing diferentes, siguiendo el mismo esquema para ver si se ha dedicado al mismo tiempo a cada una de ellas, a cada bloque, etcétera, y en el poco grupo igual. Esos cuadritos sí que los podría poner en el texto, los podría poner en medio del texto. Y luego, diría para más detalle, ver anexo las transcripciones. ¿Cómo lo pondría si fuera vosotros? Bueno, pues si mi trabajo es en vertical y tengo, por ejemplo, cuatro elementos para hacer el timing, tengo tres entrevistas de profundidad, por ejemplo, y un focus group, podría tranquilamente poner la hoja, sabéis que es la disposición de la hoja, en Word, la puede girar. Esto es en forma vertical y esto es en forma horizontal o también se llama apaisado. Si yo tengo cuatro elementos de este tipo, entrevista uno, dos y tres, focus group uno, puedo ponerlo de forma horizontal y las puedo poner, por ejemplo, así. Entrevista, entrevista, entrevista y focus. De la forma que no estoy ocupando 27 hojas. Pero la persona de un pantallazo puede comparar los tiempos que se ha tardado en cada una de las páginas de los elementos. ¿Por qué? Porque imagina lo que puede suceder que una de las entrevistas ha dedicado muy poco tiempo a los aspectos relacionados con el Customer Journey Map durante. Muy poco. Y tú dices, coño, qué poca información saca de esta entrevista. Cuando tú ves todos los timings, uno de los cronogramas, uno al lado del otro, te das cuenta que la razón por la cual ha sacado poco es porque se ha dedicado poco tiempo a preguntar sobre eso, por ejemplo. Y luego, una vez tenemos los timings, es donde pondríamos el cuadrito de este resumen que os enseñamos. ¿En qué minuto se da la reacción del individuo? ¿Cómo es esa reacción verbal o visual? Y, y que explicar un poquito, la persona de la no sé cuántos contó su experiencia con no sé qué y pasó esto. ¿Vale? Y luego ya para terminar, bueno, aquí tenéis una serie de ejemplos, como veis, timing de la entrevista del hombre de 18 años, preguntas de calentamiento, razones de la visita al visita de la oceanografía, conformidad con los servicios prestados, satisfacción, preguntas de clasificación, agradecimiento. Lo podéis dividir como lo hayáis hecho en la presentación. Aquí tenemos otros ejemplos, introducción, antes de llegar, antes, durante, después, como veáis. Hay muchas formas de hacerlo, y ahora para terminar ya, que esta práctica pues no es tan larga, hablar sobre el timing y hablar sobre las relaciones emocionales y hablar sobre si las relaciones emocionales son naturales o son generadas. Esta transparencia, esta transparencia es lo que hablamos en las entrevistas en profundidad, en los focus groups, cuando vamos a recoger información, nosotros podemos tener como moderadores, ya sean un poco group o como entrevistadores en una entrevista en profundidad, podemos tener un papel más pasivo, más de recoger la información que el individuo nos da o podemos plantear situaciones para que el individuo reaccione. No sé si me seguís. Es decir, yo puedo hacer que el individuo me describa su experiencia y preguntarle sobre lo que me está describiendo o le puedo plantear necesidades, ¿no? Es decir, puedo decirle, bien, ¿y qué te parecía la atención del personal? Ah, muy bien. ¿Y no crees que no sé qué, no sé cuántos? O sea, podría incidir, podría intentar generar una reacción, ya sea positiva o ya sea negativa. Podría hacerlo, ¿vale? Utilizando diferentes elementos. Por ejemplo, incorporar elementos externos, incorporar elementos para poder generar reacciones. Imaginaos que una persona cuando ha visitado un hotel no se ha dado cuenta que la piscina pues estaba sucia, no sé cuánto, pues podría decir, sacaron las imágenes y decir, ¿pero os habéis fijado en estos detalles? Ah, pues no me di cuenta. Pero viendo esto, pues yo creo que... Entonces, esto también es importante saber que se puede hacer. Hoy en día, ahora mismo no lo vais a hacer, pero se podría intentar generar, buscar información sobre elementos que los individuos igual no han... no han... no han... no han caído, ¿vale? Entonces, bueno, eso es más o menos la idea. Resumiendo, en esta práctica vamos a intentar buscar elementos vinculados con reacciones de los individuos. Reacciones que traspasan lo verbal. Que lo verbal está bien, pero reacciones tanto positivas como negativas. No os obsesionéis con buscar cosas negativas. Mucha gente de las personas cuando han visitado un restaurante, un hotel, han utilizado un transporte público, solo tienen positivas. O sea, hay que intentar buscar tanto positivas como negativas. vinculadas con los diferentes elementos que hemos analizado en la asignatura. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad. Voy a dejar grabar y ahora os presento la práctica número 7. Sin grabar porque no tiene mucho sentido. y terminamos.